León usa bots ¿Cuánto te tardarías para comprar a Craxicor de que cuesta 700 tokens? ¿Deberías matar a 140 personas para comprarlo o escapar unas 47 veces? O sea, eso es absolutamente difícil y estresante. En Adopt Me hay demasiadas cosas injustas y malas pero solo mencionaré las más importantes. Bueno, como ven estamos en la tienda de mascotas, y como ven, este pavo real cuesta 500 robux, sí, 500 robux. Literalmente te puedes comprar demasiadas cosas con 500 robux, ¿y en serio querer comprarse eso? Eso es demasiado, ni que cagara robux o tuviera alguna habilidad. Y por último está nuestro queridísimo Brockhaven, ya saben, todo lo bueno tiene alguna cosa mala, y lo malo de este juego de roleplay es que puedes empezar una relación, e incluso tener relaciones sexuales, esto es incómodo, pero bueno, no todo es bueno, y saludos a León usa bots.